Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre dile que la quiero Dile que también la extraño y que toditos los días me invade sus recuerdos Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Madre, cuando estuviste a mi lado, no supe aprovechar tu cariño Ahora que ya no estás, como te extraño Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores cometidos en mi vida Ahora que ya no estás, ya nada será igual Te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Quiero pedirte estrellita, si la ves a mi madre dile que la quiero Dile también que la extraño y que toditos los días me invade su recuerdo Dile que extraño sus abrazos y su tierna mirada y también sus consejos Que cuando regreso a mi casa la encuentro vacía, hace frío allá adentro Nunca nada me faltó y ahora me faltas tú, yo te pido perdón por los errores Ahora que ya no estás, ya nada será igual, yo te pido a vos mamá, que ilumines mi camino día a día Día a día, estrellita mía Día a día, estrellita mía